Que se respete la voluntad popular de elecciones transparentes sigue siendo la demanda de miembros de la sociedad civil que acompañan al presidente del PAC, Moisés Hassan, todos los jueves en las afueras del Consejo Supremo Electoral. Claro, estamos desde un comienzo de obligar a Ortega a que no le quede más alternativa que no interferir con la celebración de elecciones libres y transparentes. Esta lucha, esta demanda tiene que ser de todos los nicaragüenses. Por eso es que estamos aquí hoy y los jueves en compañía con el PAC y diferentes organizaciones porque creemos que nosotros si no protestamos ahorita, no demandamos estas elecciones difícilmente vamos a estar reclamando cuando ya el Consejo del inicio. La dinámica de este jueves fue quebrar una piñata que representa a Nicaragua con un palo forrado con los colores del partido Frente Sandinista y dos personajes enmascarados en representación de la pareja gobernante. Decidimos acá traer esta muñeca que representa Nicaragua. Si puede ver, está cubierta con la bandera de Nicaragua. Palo con el que están quebrando la piñata, cubierto con la bandera de ellos y con las siglas del Consejo Supremo Electoral, lo cual la han convertido en un instrumento partidario. Para Noticias LPTV, Carla Romero.